Ciudad Obregón Sonora Y pillaron a tiros Rodolfo García Gagiola Era su nombre de pila A pesar de estar muy joven Supo llegar muy arriba Demostrando su valor En la procuraduría Fue comandante en Tijuana Y llevó preso Ortiz Lara Ante la ley federal Para que allí declarara Porque soltó al Gavilar Cuando ya estaba en su jaula El poder es bien sabido Es un arma de dos pilos Porque a la sombra del árbol Se cobijan los amigos Y aquellos que tú atoraste Quieren acabar contigo En la expo de Obregón Rodolfo se divertía Yadira lo acompañaba Yadira lo acompañaba Y a las de alto poder Milmente lo asesinaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!